¿Qué es lo primero que te dice después de quedar por primera vez con tus amigas? Oye, esa amiga tuya Ana, esa tía es gilipollas, ¿no? Me cae fatal. Oye, el grupo ese de WhatsApp que tienes de amigas del colegio, ¿por qué no te sale? Bueno, no las vas a ver más. Es una tontería que esté en ese grupo, ¿eh? Yo me saldría. La situación es en un viaje, él conduce, ella se hace la dormida en el asiento del copiloto y va un amigo detrás. Y dice el amigo, joder, la tía hace un coñazo, ¿eh? Yo no sé cómo la aguanta. Dice él, verdad, no sé cómo la aguanto. Vaya coñazo de tía, ¿eh? La situación es que van a comer en un restaurante con unos amigos, ella va conduciendo, el aparcar, se equivoca un poco y él se ríe de ella. Cuando van a la mesa con los amigos, ella tiene... Está un poco triste y pregunta a una de las amigas de él, ¿qué le pasa a esta hora delante de todo el mundo? Ella responde nada. Que no sabe aparcar, se lo ha dicho, se ha puesto triste. Es que es muy tonta. No se te entiende. Es que no sabes ni hablar, ¿eh? Te voy a tener que mandar un logopeda. Que no sabes ni hablar, cateta. ¡Uy, mira, cariño! Te están saliendo flotadores. Con lo guapita y delgadita que tú eras. Yo no quiero una gorda en mi vida, ¿eh? Como te pongas gorda, te dejo. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Que eres gilipollas! ¡Gilipollas! Me da vergüenza salir contigo. Me avergüenza delante de mis amigos. La próxima vez salgo yo y te quedas tú en la casa. ¡Qué vergüenza de ti! Lo único que haces es dormir y cagar. ¡Dormir y cagar! Es que nunca haces nada bien. Déjame a mi anda, que tú eres tonta. Siempre la tienes que liar. ¡Valiente mierda de tía! Las frases que habéis escuchado no han sido escritas para un guión. Son transcripciones literales de frases que ha tenido que escuchar una víctima de maltrato día tras día. Y son sólo una pequeña muestra del infierno por el que ha tenido que pasar. Y no, no las ha dicho un hombre.